El Museo de la Ciudad en el Centro Histórico de Mérida es un espacio para vivir la evolución de la antigua Jó, como los mayas se referían a esta ciudad, hasta nuestros días. Innumerables piezas históricas se exhiben de forma permanente y gratuita en este recinto, que alguna vez fue el ex Palacio Federal y de Correos. El Museo de la Ciudad está en el centro mismo de la ciudad, en frente al mercado Lucas del Galve, es un lugar donde podremos encontrar gran cantidad de obras históricas que muestran cómo fue evolucionando Mérida a través de los tiempos, hasta llegar a galerías artísticas donde se encuentran obras de meridianos actuales. También se encuentra la Galería de Arte Municipal de Mérida, un espacio para las propuestas de nuevos creadores meridianos. A su vez, más de 30 cuadros del maestro Manuel Isama dan cuenta de la Mérida histórica. Con información e imágenes de Juan Matú, corresponsal en Yucatán. Notimex.